Gatos Samurai, podrían decirme quién va Yeah, bueno, continuemos ahora con Francis Es muy conocida, pero es la doña de la serie de los Gatos Samurai ¿Cómo será? Aquí ya vamos a combatir el crimen Spidey es el líder que veloz tendrá a luchar Es un buen peleador y también es un glocón La linda poliéster que nunca te verá Y si ve la batalla, siempre contra el mal Y Gido, gran guerrero, romántico y valiente Si la peli se rompe, son los Gatos Samurai Y ya verán que sin pensar, mis aventuras vivirán Y con entusiasmo, y sin retroceder Y con decisión, al mal combatirán En pie de lucha, a la taia se muran En pie de lucha, a la taia se muran En su cuerpo te dan, no teman Son los Gatos Samurai La lucha no está, la lucha no está, la lucha no está Bien Para todos los que recuerdan esta serie Para todos los que recuerdan esta linda serie Padrísima serie Ahí está, Francis La chica más simpática de los Gatos Samurai Por las frases, me cayó en mi alma Cada frase que decía, me causaba tanta risa Todas las lías siempre Va Si Queda Si Con corazón de piedra estos espirros seguirán. De toda la ciudad, de toda la ciudad, poderán seguir el mal. Y el gran, y el gran, y el gran, y el gran, y el gran enfrentamiento, y el gran enfrentamiento muy pronto empezará. Serán testigos todos de batallas sin igual. Y al final de este suceso, el Opecí, 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 el Opecí.